Música Señores, este ungüento que fue creado a finales de la década de 1890 tuvo un principal propósito, tratar la tos y otros síntomas relacionados a la gripe Pero que pasa si te digo que también existen otras maneras de utilizar el Big Vaporú Si no me crees, acompáñame en este video para que conozcas 5 trucos alternativos que podemos hacer con el Big Vaporú, que no tan solo es drogarnos con él Vamos con el video Música Mascota Si estás cansado de que tu perro o tu gato se esté orinando dentro de tu hogar y no sabes qué hacer con esto, pues el Big Vaporú podría solucionar este problema Este ungüento es insoportable para el olfato de estas mascotas Así que la próxima vez que quieras impedir que tus mascotas se estén orinando dentro de tu hogar comienza a colocar Big Vaporú en las zonas donde acostumbraban ellos a orinar y verás cómo dejarán de hacerlo Esto sí, tienes que consultar con tu veterinario de cabecera para ver si tus mascotas no son alérgicas a este producto Ay bien, ya está, gracias, pero coño Uso número 2 Mejora las estrías Si eres una persona que tiene estrías muy pronunciadas, creo que el Big Vaporú podría ser tu mano aliada ¿Qué vas a hacer? Vas a colocarte este ungüento directamente donde se ubican las estrías ya que está compuesto por mentol y un sinnúmero de las estrías naturales que van a disminuir las mismas e incluso existen ciertos casos en donde las estrías han desaparecido Así que pruébalo, sé que te va a encantar Señores, número 3 Trabaja en contra del acné Sé que esta enfermedad es el principal dolor de cabeza de muchos adolescentes pero creo que ya con el Big Vaporú lo podemos solucionar Colócate directamente en las zonas afectadas de tu piel Este ungüento y verás como día a día irán mejorando su aspecto Así que ya lo sabes, la próxima vez que quieras ubicar un remedio casero solamente lo tienes a tu alcance de tu gavetero Señores, número 4 Trata los hongos de las uñas de los pies Esto es muy interesante ya que muchas personas sufren de esta enfermedad y de este dolor de cabeza Entonces, ¿cómo podemos utilizar este ungüento como remedio casero para solucionar este problema? Fácil, se va a colocar Big Vaporú en la uña que se encuentre afectada por el hongo y verá como al pasar de los días se va tornando con un color negro o un color grisáceo Esto es un signo positivo de que está combatiendo de manera efectiva este hongo Así que ya sabes, la próxima vez que se le presente un hongo en una uña pues ya tiene un remedio casero que se encuentra dentro de su hogar Y por último señores, también muy interesante ayuda a disminuir o eliminar las grietas de los talones Si usted es una mujer o un hombre que tiene este problema en esa parte del cuerpo el Big Vaporú también podría ser una mano aliada para solucionarlo ¿Cómo la va a utilizar? Va a ubicar directamente en la zona agretada un poco de ese ungüento de Big Vaporú y se va a colocar una media o un calcetín Al día siguiente va a tratar de exfoliar esta parte con una piedra pomes y luego lo vas a lavar con abundante agua y verás que al pasar de los días su aspecto va a ir mejorando incluso puede ser que en un futuro desaparezcan estas grietas Señores, y como es de costumbre siempre leemos los comentarios que nos dejaron en el video pasado en donde estuvimos hablando sobre 5 trucos para tratar o consejos o remedios naturales para tratar el acné Y estos fueron los comentarios más relevantes Nos comenta acá Prenda03 Aunque no tengo acné, estoy 100% de acuerdo con los remedios caseros Son muy efectivos, suelen ser constantes Uso miel en casi todas las mascarillas que uso, es un buen hidratante natural Nos comenta también acá EduardNFT Muy buenas recomendaciones Puedo decir que estuve un tiempo usando uno de estos remedios caseros y fue muy efectivo También nos comenta Nelsys Maribe Buenos consejos y más para los chicos jóvenes que sufren mucho de acné Le mandé ese video a mi hijo para que se aplique esos remedios Gracias También nos comenta Berroa4294 Es excelentes temas que tomas muy acertados en sus videos de cáncer Gracias por ver el video Gracias por quedarse con nosotros Vamos a aprender más sobre este tema De teratomas ováricos con el doctor Rafael Guzmán, quien nos estuvo hablando en un principio En él consistía este tumor venido Que se puede volver maligno si no se atiende O si se queda mucho tiempo Esto es ya decisión de él mismo, podríamos decir Y que durante muchos años puede ser asintomático Pero que de una manera u otra O por ciertos factores o circunstancias De la misma puede incluso moverse O ponerse en una situación que pueda provocar Algún tipo de dolor y aquí si ya que Buscarle un tratamiento rápido O realizarle un exeres, incluso se puede necrosar Dentro y puede ser mucho peor Para usted, incluso crearle un poquito O un poco de infertilidad O que no se produzca la parte Hermosa de la fecundación creada por Dios Podríamos decir, pero bueno ya conociendo Todo esto y si se está uniendo en este momento Le invitamos a que vaya más adelante A la plataforma de Youtube, acá directamente En el canal de Cachilla TV Y le de un poquito para atrás al video para que pueda Conocer todo lo que el doctor Rafael Guzmán Ha brindado hoy de manera gratuita y muy responsable Pero ahora le toca decirnos Cómo se trata el teratoma Y cuál sería la consecuencia De no entonces tratar este teratoma Sí, mira Braulie, es interesante Como tú has dicho, ¿qué hacer? Ya descubrí que lo tengo Lo dejo que crezca y que se me haga Y que se madure como un monstruo O lo elimino inmediatamente Se sospecha que se está formando Una degeneración de tejidos A nivel de nuestros ovarios En la mujer, claro está que sí Porque déjame informarte Que uno de los dolores pélvicos más exquisitos Que tienen que ver con este proceso Incluso la parte de la actividad sexual Son las masas pélvicas Y esta masa pélvica Tiene la característica de ser sólida Es una masa pélvica que crea Lesiones de roce Incluso si está encima Del lecho del lado izquierdo En el ovario izquierdo Va a crear un estreñimiento Maravillosamente peligroso Porque las dificultades para ir al baño Van a ser muy grandes Porque esta masa va a presionar el colon Entonces inmediatamente Se descubrió Sáquelo Vaya No se duerma Y vamos a hacer Lo que hay que hacer En tiempos prudentes Para no andar Huyendo En los tiempos de la crisis Puede ser más difícil Ok, entonces básicamente Ya para terminar Usted menciona Que tenemos que hacer El excelsis Es quirúrgico Definitivamente es quirúrgico O sea que tenga miedo Dice no Que si no se puede tomar Una patilla Un medicamento Que lo desbarate Eso no se va a desbaratar Ni con patilla Ni con ensalmo Ni con muchas cosas Y lo otro que se hace No solamente es sacarlo Es estudiarlo El estudio histopatológico De esta masa De esta tumoración Es vital Porque aquí tenemos que saber Si alguna estructura De esta lesión Que se sacó Se pudo haber convertido En un carcinoma Correcto Me gustaría terminar Con la frase del día Doctor Hummer Ya que conocimos Todo lo que tiene que ver Con el teratoma ovario Y con este caso De manera artificial Y qué hacer con respecto a esto Y tengo una acá Bien bonita Que me gustaría saber Lo que usted piensa Con respecto a esta Dice La ciencia Es una fuente Incalculable De espiritualidad La ciencia Es una fuente Incalculable De espiritualidad Porque mientras más Profundizamos en la ciencia Y más comenzamos A entender Cómo funcionan las cosas Más nos damos cuenta De que existe Algo divino Una inteligencia Que nos fortalece Espiritualmente Mientras más investigamos Más nuestro espíritu Se fortalece Y se relaciona Con el creador Porque entendemos La realidad Claro, claro Es increíble Cuando tú descubres El universo Cómo tan especialmente Se colocó cada cosa En su sitio Exactamente Cuando nosotros Podemos ver En nosotros mismos El universo De lo que significa Una célula Oftalmológica Del ojo O una célula renal Para ser más específico Es imposible Que los hombres Podamos crear Biológicamente La cosa que hemos recibido Y esto nos profundiza Como usted ha dicho En cómo hemos llegado Hasta aquí Y aparte de eso Cómo el hombre A través del tiempo Dios le va soltando Inteligencia Que nosotros le llamamos Quizá iluminación Para hacer cosas Tan especiales Como la que estamos hoy Manejando Para uso Y bien de la humanidad Como es la tecnología Como es la ciencia Como es el avance Científico Que hemos tenido En estos momentos Gracias a Dios Los niños Hoy en día Nacen quizás Con una inteligencia Artificial Por encima De lo que conocíamos Nosotros en la anterioridad Y es porque el mundo La creatividad La inteligencia De la madre Y el padre Se suman Y estamos dando Niños Con una capacidad Tremendamente De aprendizaje Y con condiciones Que si lo sabemos manejar Y Dios nos bendice Vamos a tener Una humanidad Maravillosa Usted sabe que siempre Que profundizamos En la ciencia Y en el estudio De la misma Comenzamos a entender Cómo funcionan las cosas Pero esa gran mayoría De estudios Que muestran Cómo funcionan las cosas Muchas veces No explican Cómo se crearon Esas cosas Exacto Sino cómo funciona Lo que ya está creado Aunque las nubes Se forman Tal cosa Tal cosa Pero la materia Cómo se hace ¿Quién trajo la materia acá? ¿Quién hizo que se formara? ¿Quién hizo que se formara? Que son respuestas Que es muy difícil En este momento De entender Y que solamente Quizás hay una respuesta universal De que algo O alguien creo Aunque no sepamos muy bien Que es Porque como le estaba comentando A mi querida Angie Aquí en el equipo de producción Yo puedo ver este celular Yo no sé quién hizo este celular ¿Cómo crean cada partícula? Pero yo estoy seguro Pero yo estoy seguro De que alguien Lo tuvo que fabricar Al igual que este televisor O un equipo De muchas personas Pero los materiales Que usaron para eso Estos materiales Estaban por ahí ¿Y cómo lo organizaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo pudieron? ¿Cómo llegó que estaban por ahí? Y cómo esa ciencia Nos dio a nosotros El conocimiento Doctor despídalo entonces Ya entendimos todo Este ratoma En el día de hoy Importante contenido Y muy interesante Señores Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Este espacio más De plan médico Nosotros con mucho amor Hemos hecho De manera humilde La entrega más especial Que es dedicarle Nuestros conocimientos Nuestra inspiración Y sobre todo Los dones Que Dios pone En el camino De nuestra vida Para compartirlo con ustedes Muy buenas noches Y hasta la próxima Hasta la próxima Que será mañana De 7.39 Gracias